Muchísimas gracias, nos vamos, se dice Primo Se llaman las palomitas de maíz Y nos vamos Nos vemos en otra ocasión Muchísimas gracias, es el gran líder A todos los que nos lleguen a redes sociales De Puebla para el mundo Zapatino y Huacha Hasta el estado de Guerrero Con las manos arriba, con las manos arriba Y es el movimiento, compañero Perú Con la familia Flores, allá y yo, Primo Fui, fui, fui Saludos Hasta el estado de México, Primo León, Guanajuato Y allá en Zacatecas, suena Zapatino y Zapatino Zapatino y Comar de Zapatino Zapatino y Comar de Zapatino 98 de Pro Bahía Y allá en Zacatecas, suena